El miércoles pasado, seguramente se enteraron el mayor retirado David Grush, un exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea estadounidense, testificó ante un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos encargado de investigar los llamados fenómenos anómalos no identificados. Esto se le conoce como FANIS. Y esto fue parte, parte de lo que dijo. La Fuerza Aérea estadounidense, dice, ¿qué es el cuerpo de los pilotos que pilotaron esta Fuerza? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. ¡Vaya, vaya! Tenemos a un experto para que nos platique de esto, Johanan Díaz, investigador muy reconocido, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto saludos. A ver, a ver, venga, tu opinión sobre esto. Pues es un caso muy importante para la investigación y divulgación del fenómeno ovni a nivel mundial porque estamos viendo cómo las áreas de inteligencia de los Estados Unidos reconocen abiertamente la presencia de estos objetos voladores anómalos, pero más allá de eso, como lo vimos en este Byte, es el hecho de saber entonces también que han recuperado los restos de quienes posiblemente iban manejando esos artefactos. No obstante de que son testimonios, no hay ninguna prueba al respecto. Así es. Es un testimonio nada más. Pero ahí están 40 testimonios que aseguró David Grosh, que están y saben perfectamente en dónde se localizan. Ahora, el ser humano en estos momentos no está preparado para ver a un ser extraterrestre o tecnología de otro planeta. Todo esto debe de ser poco a poco y en el entendido... Perdón, ¿quién dictamina eso de que la humanidad o que no estamos listos para...? Porque imagínate que viéramos a un extraterrestre o a un ser completamente distinto a nosotros. A lo mejor con forma de una víbora, a lo mejor con forma de un perro, a lo mejor con la forma de un insecto. Realmente ese es el motivo. Entraríamos en caos, dices tú. Sí, aunque hay estudios que se han realizado en la década de los 90, a finales de los 90, donde aseguraba que al momento que llegaran los extraterrestres pudiera haber alguna afectación desde el ámbito económico, político, social, religioso. Pero realmente no somos tan endebles el ser humano como para que llegara a ocurrir ese tipo de... Exactamente, tanto hemos hablado de esto y no es la primera vez que, si mal no recuerdo, creo que fue la NASA hace unos años que dijo, o sea, lo aceptó, que sí existían. Y sería muy agolatra pensar que somos los únicos en este planeta. Yo creo que tanto hemos hablado de esto que ya lo estamos esperando. Y hay infinidad de avistamientos en todo el mundo que han sido vistos por pilotos militares, pilotos comerciales, civiles, y que todo esto nos llevaría a entender de que realmente hay una interacción de objetos anómalos que no entendemos que son con nosotros. Pero a ver, pero hay que también pensar que por qué tenemos como que dar por hecho de que a lo mejor vienen en una actitud hostil, o sea, aunque sean diferentes, aunque tengan una tecnología mayor, porque antes me estabas explicando ahorita justo fuera de cámaras de que tú hablaste, si platicaste con alguien, un piloto que estuvo en contacto, ¿no? Así es, hay testimonios a nivel internacional de pilotos militares que han tomado aviones de guerra y le han disparado a esos objetos, que no le han visto puertas, no hay ventanas, no hay remaches, no hay absolutamente nada, y que los objetos al momento que les disparan se crean una pared de fuego donde no les hace absolutamente nada. Es decir, ¿realmente tienen una tecnología superior a la de los seres humanos? Bueno, y si tienen una tecnología superior, ¿podrían haberlos conquistado? O sea, el simple hecho de poder llegar de otras galaxias hacia acá. Mira, yo la verdad la pregunta la tengo y no es que no crea o que piense que somos los únicos en el universo, pero a ver, ¿cómo puede ser? Que en los 60s veíamos videos que parecían ovnis, pero de los 60s. En los 70s y en los 80s parecían ovnis de los 80s, porque muy acorde, muy acorde hasta físicamente con nuestra tecnología. Y en la medida que nuestra tecnología avanza, vemos a los ovnis más sofisticados, ¿no? Están cuestionados. ¿Uno o dos? ¿Quizá porque esos no serán hechos por humanos? Eso es lo que estoy cuestionando. A ver, que nos dice aquí el señor investigador. No, 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 pero, o sea, no podemos pensar que todo ha sido inventado por el ser humano, porque hay muchos videos que no tienen una explicación por el tipo de movimiento, el tipo de objeto, el tamaño, y desde luego que se ha investigado a lo largo de la historia por diversos gobiernos. Y tenemos la documentación, y tenemos los testimonios, y tenemos los videos. Ahí están. Sí, señor investigador, yo considero que esto sigue siendo un asunto de creer o no creer, porque no hay ninguna prueba incuestionable científica de que existen. No, no las hay. Te voy a explicar por qué. Cuando muchas veces se dice que no existe, en Latinoamérica están los restos de los objetos voladores que se han estrellado o han explotado. Son los famosos metamateriales, son los restos de estos ovnis y que ahora Estados Unidos le está dando seguimiento para encontrar la aleación pertinente para tener... Pero no está comprobado. No, no, pero ahí están. Ahí están, pero quizás... Hay inversiones de millones de dólares para poder encontrar esa aleación de dólares que estén en el espacio. ¿Por qué tanto misterio y por qué tanto...? No, claro, pero si ni siquiera conocemos, perdón, si ni siquiera conocemos lo que hay en el fondo del mar o dentro de esta tierra, o sea, a lo que voy, yo sigo diciendo y respetando muchísimo, sí continúa siendo un tema de que creo, de que no creo, de que se está investigando, pero no hay ninguna prueba científica al respecto. Pero ahorita, por supuesto, estamos lo más cerca posible con estas declaraciones, ¿no? O sea, yo también lo acepto. Pero son declaraciones, ¿no? Y tiene que responder el gobierno los dos. Bueno, ¿cuántas no se han hecho? Pero para llegar a este nivel de Estados Unidos, no hay nada más de que lo platiquen. Si Bill Clinton dijo una mentira, ¿no? Bajo juramento presidencial, vaya, este, o sea, es algo interesante y hay que tomar en cuenta, pero de ninguna manera lo podemos tomar como una prueba clara y contundente. No, ya este nivel en Estados Unidos ya no se está jugando, porque son las diversas áreas de inteligencia de Estados Unidos, la Fuerza Aérea, los militares, donde se están reuniendo y los legisladores quieren destapar precisamente todo eso. Si ya hay los testimonios de los especialistas, de los del área de inteligencia, quiere decir entonces de que realmente hay algo ahí, no es simplemente, en estos momentos sí, seguramente todos lo entienden así como tú, son meros testimonios, pero el siguiente paso, como lo dejaron asentado la semana pasada, es después vendrá lo que sigue, que es ver el objeto y quizá ver a lo tercero. Estamos preparados para que el gobierno de Estados Unidos diga, bueno, ok, ahí les va, no, si es esto, estos son los videos, no se los vamos a mostrar y esto es lo que encontramos. Todavía no sabemos y pueden llegar en cualquier momento, ¿qué pasaría? Mira, lo que pasaría es que no estamos preparados para ello. No estamos preparados porque, vuelvo al punto, ¿qué pasaría si son con forma de insecto? Si son con forma de algún animal, ¿realmente nosotros estaríamos mirándolo y estaríamos tranquilos? No, manches, tienes que salir un sábado por la noche por el DCE, o sea, en cualquier antrofesca la gente, o en como rola. De repente surge un nuevo virus que no tiene nada que ver con el mundo extraterrestre como lo fue el COVID, de repente se pensaba que la tierra era plana y resulta que no, o sea, decir que no estamos preparados para diferentes cosas, bueno, es parte de la evolución y lo vamos entendiendo para eso, para eso está la ciencia. Entonces, ¿qué vendría? Desde tu punto de vista, ¿sería que ya lo reconozca, que haya un contacto? Sí, yo creo que el siguiente punto es ya el contacto directo con estas entidades. Si ya se está reconociendo desde uno de los países más importantes a nivel internacional que invierte millones de dólares anualmente para su investigación y que tiene a su alrededor a diversas universidades y científicos, entonces el siguiente paso es ese, el contacto. A ver, Pedro, es que Pedro no ha participado. Me gustaría preguntarte una cosa rápida porque hay videos virales que hemos visto de una mujer que ha tomado un avión que ella decía que no había, que estaba al lado de una persona que no era humana y ahora acaba de suceder otro en el tren en Japón, sí, se ha hecho viral justo en Estados Unidos, fue el primero en el avión y ayer pasó en Japón en un tren que pasó algo similar. ¿Qué conexión hay de estos sucesos que están apareciendo en las redes sociales que dicen que hay personas que no son humanas ya con nosotros y con eso acaba de pasar? Mira, yo creo que ahí es toda la manifestación que se ha dado de esta información, o sea, los avistamientos, los testimonios, pero yo no creo que tenga algo que ver ahí directamente. Pues es que viene desde hace años con los reptilianos que han mostrado fulanito, vean los rasgos reptilianos. ¿Tú has tenido una experiencia? No, y no sé si yo todavía, usted le preguntaba, tú que llevas todos los años estudiando este fenómeno, le preguntaba, ¿tú crees que vengan en un tono hostil? Y me decía, no lo sabemos, pero la realidad es que sí, nos hubiesen querido ya... ¿Conquistar? Claro, ya no hubieran hecho algo, desde luego, eso nos queda súper claro. Pues mira, es un tema obviamente por demás apasionante, ¿no? Y esperemos que puedas visitarnos pronto de nueva cuenta. Muchas gracias. Y obviamente aquí son puntos de vista y todos muy respetuosos porque así tiene que ser. Gracias Eberas por la visita. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y te seguimos con mucho entusiasmo, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está. Este tema, ¿ustedes qué piensan? A ver, comuníquense, pongan sus opiniones en redes sociales. Gracias.